Se están yendo corriendo Mira, 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 mira como corren Si, di, una pantera Mira la gente y todo lo está diciendo Ostras, que fuerte Ostras, que fuerte Que fuerte, mira El barquito, mira el barquito Y la gente yéndose Huyendo Madre mía Porque no le ha dado tiempo Ostras, mira, mira el barco ahí Ostras, que fuerte Que fuerte, que fuerte Pero no se van corriendo ni nada, están ahí tan tranquilos ¿No? ¿Seguro que son una patira? No lo estás viendo No sé yo, mira, mira Joder Si no, no sé, no sé Se van corriendo, se van corriendo Mirad, 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 mirad Mirad como corren Ostras, que fuerte Que fuerte, que fuerte La guardia civil Bueno, 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 ahí está la guardia civil Se han ido corriendo Se han ido corriendo Que fuerte Madre mía, madre mía Mirad, mirad, mirad O sea, que fuerte Se está viendo por la organización Que fuerte Bueno, por nuestra urbanización ¿No estás viendo una cadera? No, no lo estás viendo No sé yo, mirad, mirad Joder Se van corriendo, se van corriendo Mirad, 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 mirad Mirad como corren Ostras, que fuerte Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte La guardia civil Bueno, bueno, bueno Ahí está la guardia civil Se han ido corriendo Qué fuerte Madre mía, madre mía Mirad, mirad, mirad O sea, qué fuerte Se está viendo por la urbanización Qué fuerte Bueno, por nuestra urbanización Mirad